Música Muy pero muy buenas noches y bienvenidos al programa número 689 de La Huella Programa especial Navidad Antes de empezar te quiero contar que estoy vestida por Nika Tengo una pollera floreada y una remerita negra Mis zapatos son de Felina Mis accesorios son de Fantasí Me peinó Nadia para Sara Peruquería Y me maquilló como siempre Silvina Alonso Seguramente querés conocer todo lo que preparamos para vos en este especial Navidad Así que no te pierdas estos avances Música